La ley Omnibus plantea cambios en la ley 23.351, que es la ley que protege a las bibliotecas populares en todo el país. Y no solamente es un cambio de desfinanciamiento a las bibliotecas populares, sino que es un cambio a la ley que protege a la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. O sea, en Argentina hay más de 1.500 bibliotecas populares. Y este desfinanciamiento no es tan solo la preocupación, sino también es el cambio que afectaría a la Comisión Nacional, que es la que protege a las bibliotecas. Es una ley que está formada desde la época de Sarmiento y fue realmente ratificada en el año 86. Y bueno, se mantuvo vigente y a través de diferentes desfinanciamientos siempre sobrevivimos, porque realmente la parte legal siempre estuvo en favor de las bibliotecas populares y en este momento se plantea un cambio. ¿De cuántos recursos estamos hablando que se verían afectados? Bueno, lo que es el Fondo de Bibliotecas Populares es un 0,5% del juego y de lo que sería la lotería y los casinos en la Nación, es un 0,5%, lo cual no nos parece importante para el Estado, para las bibliotecas populares. Y esos recursos, bueno, imaginate que es un desfinanciamiento que le afectaría a muchas bibliotecas que a la larga o a la corta va a redundar en un cierre de bibliotecas populares. ¿Para qué es que se utilizan estos recursos dentro de las bibliotecas populares y qué tipo de actividades también se suelen realizar? Bueno, los recursos de CONAVIP son para gastos corrientes, el pago de servicios, también para proyectos, proyectos que cada biblioteca pueda necesitar, la CONAVIP siempre ampara esos proyectos, y también la inclusión digital, el pago del Internet, y para que estas instituciones puedan permanecer abiertas. La provincia de Santa Fe es una de las que más, la segunda provincia con más bibliotecas populares en el país, y en Santa Fe Capital tenemos 14 bibliotecas populares vigentes que están funcionando. Esperemos que sigamos participando y defendiendo estos espacios, que la cultura y la lectura es importante para el país, para el crecimiento, para el presente y para el futuro.